Bueno, hoy aquí en la tarima con una invitada de rujo, mi profe Sandra Banna, después de mi mujer que es la que va a me regañar. ¡Gracias! 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 Agobiada me detengo y no imagino, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, más me alarma, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante no comprendo, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.